Es un gusto saludarlos de nuevo en Super Salud y Historias de Vida, el programa institucional de la Superintendencia Nacional de Salud. Aquí usted puede conocer un poco más sobre el sistema de salud de nuestro país y el papel que cumple la entidad dentro del mismo. Una de las misiones más importantes de Super Salud es proteger los derechos en salud de los colombianos. Por eso lo invitamos a ver a continuación la historia de uno de nuestros usuarios de Bucaramanga. Volver a una vida normal y volver a caminar. Este es el deseo de Julián, un joven de 15 años que fue sometido a una cirugía en su pie, la consecuencia de un cáncer que a los 14 años atacó su cuerpo. Cuando mi hijo me comenta que le duele la planta del pie al apoyar el pie y empiezan los exámenes rutinarios, ya pasamos a exámenes especializados y finalmente la patología indica que mi hijo padece cáncer. Sarcoma de Ewing es el tipo de cáncer que le diagnosticaron a Julián, una enfermedad que se caracteriza por la aparición de pequeños tumores malignos que se alojan en los huesos. Principalmente se puede presentar en unos picos entre los 10 y los 20 años, es decir, es una enfermedad de pacientes, de niños y adultos muy jóvenes de la niñez, porque en esto se presenta en una etapa durante el desarrollo, durante la pubertad, que es cuando los huesos están creciendo más. Luego del diagnóstico, el médico ordenó una primera fase de quimioterapias. Voy a la EPS para que inicie la quimioterapia a través de ella. Entonces es cuando tengo todos estos inconvenientes, la EPS, demoras, demoras injustificadas digo yo porque la excusa es que entra estudio, que estudio es una autorización de algo tan urgente y prioritaria. Realmente mi hijo recibe la primera quimioterapia aquí en la clínica de San Luis porque yo lo traigo por urgencias, porque ya la situación de mi hijo está bastante grave y la recibe esta atención aquí por urgencias. Cuando yo voy a autorizar la segunda quimioterapia a la EPS me dicen que sigue en estudio apenas la primera. Ante esta situación, Nidia interpuso una acción de tutela, pero la demora en la entrega de las autorizaciones para las quimioterapias de su hijo persistía. Me voy a la Super Salud, estreno la Super Salud porque los santanereanos tenemos una nueva sede de la Superintendencia de Salud acá en Bucaramanga sobre la carrera 33 y digo estreno porque para ese momento apenas llevaba días de instalada acá y realmente fue un trámite totalmente exitoso. Fui atendida de la mejor manera, mi caso le dieron traslado a la EPS 48 horas para que me ordenaran las quimioterapias como lo necesitaba mi hijo y me autorizara en forma inmediata los medicamentos y es así que basado en esa queja que yo coloqué, mi hijo ha tenido la atención oportuna tanto en medicamentos como en fechas de quimioterapias y la sigue recibiendo. Por la complejidad del caso, el caso se ingresó, se tipificó como un riesgo de vida y se le realizó un acompañamiento a través del grupo de soluciones inmediatas en salud para que fueran autorizadas de manera inmediata. Después de realizada la fase de quimioterapias, Julián fue sometido a una cirugía en su pie para extraer el tumor. Volvemos a continuar porque la quimioterapia es un tratamiento que hay que hacerse con un protocolo completo. Entonces en enero cuando volvimos a reanudar, a terminar el ciclo total de quimioterapia ya con mi hijo el pie operado, aparecieron unos tumores en su cabecita, mi hijo tuvo que ser operado en enero su cabecita para sacarse un tumor y sacar la patología, saber que esos tumores que eran y resultó compatibles con el que ya había traído. A menudo la enfermedad puede manifestarse o diseminarse por fuera de los huesos a otros órganos, principalmente ese órgano en el cual va a llegar con mucha afinidad el tumor y hacer metástasis es el pulmón, pero también puede verse en huesos, en otros huesos, hace metástasis a otros huesos, puedes tener un sarcoma en los miembros inferiores, en los huesos en los miembros inferiores y tener en los huesos planos de la cabeza por ejemplo algún tipo de metástasis. Aunque la vida de Julián ha cambiado de manera significativa, él le pone la cara a su enfermedad. Julián continúa con su recuperación, en este proceso él ha descubierto su capacidad para dibujar, con sus dibujos rinde un homenaje a cada una de las personas más importantes de su vida, que a diario lo motivan a seguir adelante. Afrontar el cáncer es una difícil prueba, pero para muchos pacientes la enfermedad crea en ellos la fortaleza necesaria para superarla poco a poco. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta. Luego de recibir un diagnóstico de cáncer, el paciente debe conocer las opciones de tratamiento al que puede acceder para mejorar su estado de salud. Cuando deba recurrir a tratamientos como quimio o radioterapias, siga las instrucciones médicas al pie de la letra y sobre todo siga la dieta adecuada durante las mismas, evitando azúcares, grasas y el exceso de sal. Tome sus medicamentos a las horas estipuladas y consulte al médico periódicamente. Siga su tratamiento con un médico específico que conozca su diagnóstico y pueda evaluar su evolución. Adquiera hábitos de vida saludable como el ejercicio constante, busque mantenerse activo y ocupado. Controle los efectos psicológicos como la depresión o la ansiedad, apoyándose en otros pacientes con cáncer y sobre todo en su grupo familiar. Vamos a hacer una breve pausa, no sin antes recordarles que Super Salud tiene las líneas telefónicas abiertas a sus inquietudes y solicitudes. Llámenos a la línea gratuita nacional 018-513-700 o en Bogotá, marque al 483-700. En instantes volvemos. Recuerde que los centros de atención al ciudadano de Super Salud funcionan en varias zonas del país en las siguientes direcciones. Bogotá, avenida Ciudad de Cali, número 5166, primer piso, local 10. Barranquilla, Centro Mix, vía 40, número 73-290, local 19. Bucaramanga, carrera 33, número 48-49, sector cabecera. Cali, calle Sexta Norte, número 142, centro empresarial Torre Centenario, local 101. Medellín, calle 29, número 4687, centro comercial Punto Clave, local 141. Neiva, calle 13, número 420. Además de interponer peticiones, quejas, reclamos o solicitudes, aquí usted podrá recibir atención personalizada en donde le informarán y orientarán acerca de los mecanismos que tiene a su disposición para hacer valer sus derechos en salud. También puede erradicar todo tipo de correspondencia, inclusive recursos contra actos administrativos, peticiones, quejas, reclamos y denuncias, así como solicitudes de conciliación. La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Conoce tus derechos y deberes en salud. Exige la carta de derechos y deberes a la entidad en la que te encuentras afiliado. Super Salud. Protegemos lo más importante. Tu salud. La vida es única. Y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Conoce tus derechos y deberes en salud. Exige la carta de derechos y deberes a la entidad en la que te encuentras afiliado. Super Salud. Protegemos lo más importante. Tu salud. El plan obligatorio de salud es un paquete de servicios básicos al que todos los usuarios, bien sea del régimen contributivo o del régimen subsidiado, tienen derecho. Conozca algunos de los tratamientos que están incluidos dentro del POS. Además de los programas de promoción y prevención, la atención de urgencias, las citas médicas, los exámenes de laboratorio y medicamentos esenciales, el plano obligatorio de salud incluye, entre otros servicios. La consulta de psicología, optometría y terapias. La atención integral durante la maternidad, el parto y el recién nacido. El tratamiento de radioterapia y quimioterapia para el cáncer. Diálisis para insuficiencia renal. Tratamiento para el VIH. Tratamiento quirúrgico para enfermedades de origen genético, enfermedades del corazón y del sistema nervioso. Si quiere conocer todos los servicios incluidos dentro del POS, consulta el sitio web www.minsalud.gov.co. Super Salud continúa recorriendo las localidades de Bogotá, capacitando a los usuarios sobre cómo defender sus derechos en materia de salud. Ciudad Bolívar fue una de las localidades visitadas. Todos los usuarios y veedores en salud de la localidad de Ciudad Bolívar recibieron la visita de funcionarios de Super Salud para recibir una capacitación sobre derechos y deberes en esta materia. Herramientas útiles para empoderar a los ciudadanos sobre su papel dentro del sistema de salud colombiano. Las capacitaciones tanto para nosotros como asociación de usuarios como para la comunidad en general han sido de mucha ayuda, de mucho beneficio, ya que nos adquirimos más conocimiento sobre el control social. A través del control social podemos obtener una mejor prestación de servicios de salud en el Hospital Vista Hermosa, que es el caso de donde estamos ahorita. Hacer pedagogía sobre los mecanismos de participación ciudadana y mostrar a los usuarios cómo aplicarlos para recibir un mejor servicio de salud es una de las tareas en esta comitiva de Super Salud que recorre Bogotá y demás ciudades y municipios del país. Lo más importante fue crear la mesa temática que vamos a generar desde ahorita con el apoyo y orientación que nos dio la Super Salud. De verdad que este va a ser un trabajo que nos vamos a ver beneficiado las comunidades, en especial acá en Ciudad Bolívar, que es donde tanto nos vulneran los derechos y la cantidad de gente que los desconoce que tiene derechos y deberes. Como conclusión de la jornada, en Ciudad Bolívar se conforma una mesa de trabajo que hará veeduría en salud con la finalidad de hacer seguimiento a las diferentes situaciones que se presentan en los hospitales, clínicas y EPS que operan en este sector de Bogotá. Los usuarios y veedores en salud de la localidad de San Cristóbal también fueron capacitados por funcionarios de Super Salud. Así fue la jornada. Y de Ciudad Bolívar, las capacitaciones que imparte Super Salud en materia de derechos y deberes se trasladaron a la localidad de San Cristóbal Sur. Allí la participación fue masiva y los usuarios conocieron de cerca su papel como actores de control. Pues es muy bueno porque es que muchas veces la gente llega y no tiene ni idea cuál es un deber ni cuál es un derecho y entonces llegan a pelear con todo el mundo. Conformar veeduría y ejercer acción social frente a los temas en salud es una tarea que todos los usuarios deben adoptar para que no se vulneren esos derechos que tienen en el sistema de salud colombiano. Esto lo beneficia a uno si todos participáramos. Se mejoraría el control social y se mejoraría en las instituciones de salud, los hospitales y todo, que participaran más y nos atendieran mejor. En esta localidad también se creó un equipo de trabajo dedicado a hacer veeduría a las empresas y hospitales, vigilando que los servicios de salud se presten de manera oportuna. Para que pueda actualizarse de las noticias que genera Super Salud o conocer la labor que cumple la entidad, lo invitamos a que consulte en nuestro sitio web www.supersalud.gov.co. También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y Twitter. Ya regresamos. Tenga en cuenta que Super Salud cuenta con otros puntos de atención al ciudadano en las siguientes zonas del país. Armenia, Casa del Consumidor, Carrera 16, número 1430. Pereira, Casa del Consumidor, calle 14, número 520. Popayán, Casa del Consumidor, calle 5, número 568, piso segundo. Los usuarios que tengan peticiones, quejas o reclamos en materia de salud o simplemente requieran información u orientación, podrán acercarse a estos puntos. Funcionarios de Super Salud lo atenderán. La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Si tienes alguna inconformidad con tu servicio de salud, acude a las oficinas de atención al usuario de la entidad en la que te encuentras afiliado y exige una solución. Super Salud, protegemos lo más importante. Tu salud. www.supersalud.gov.co La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Si tienes alguna inconformidad con tu servicio de salud, acude a las oficinas de atención al usuario de la entidad en la que te encuentras afiliado y exige una solución. Super Salud. Protegemos lo más importante. Tu salud. www.supersalud.gov.co La Super Salud habilitó la plataforma que le permite a los vigilados realizar el cargue de la información correspondiente a todos los periodos de las vigencias 2012 a 2014 de la circular única. Hasta el domingo 19 de abril, todos los vigilados podrán hacer este cargue extemporáneo sin restricción alguna. Desde el lunes 20 de abril hasta el viernes 24 de abril a las 11 y 59 de la noche, se empleará un pico y placa de acuerdo al último número del NIT. Si su NIT termina en 1 y 2, debe hacer el cargue el lunes 20 de abril. Si su NIT termina en 3 y 4, debe hacer el cargue el martes 21 de abril. Si su NIT termina en 5 y 6, debe hacer el cargue el miércoles 22 de abril. Si su NIT termina en 7 y 8, debe hacer el cargue el jueves 23 de abril. Si su NIT termina en 9 y 0, debe hacer el cargue el viernes 24 de abril. Si quiere saber cómo hacer el cargue de información, consulta el sitio web www.supersalud.gov.co y haga clic en el banner correspondiente. Allí encontrará el comunicado de prensa en el que están disponibles los accesos a videos y archivos con el paso a paso de la validación y cargue. Además, podrá encontrar un documento que identifica las respuestas a las preguntas frecuentes de este proceso. Cabe resaltar que este cargue extemporáneo de información no exime al vigilado de cumplir las acciones administrativas que se le han impuesto por el no reporte oportuno de esta información requerida por la Súper Salud. Estas son otras noticias de nuestro Superboletín. La Superintendencia Nacional de Salud cuenta con seis centros de atención al ciudadano, dedicados a la recepción de todas las quejas, peticiones y reclamos que los usuarios tengan en materia de salud. Además, en estos puntos de atención de Súper Salud, los ciudadanos pueden radicar todo tipo de correspondencia, documentos como derechos de petición, solicitudes de conciliación, entre otros. En Bogotá, el centro de atención al ciudadano está ubicado en la sede principal de la entidad, avenida Ciudad de Cali número 5166, edificio World Business Center, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para llegar, puede tomar la calle 26 en Bus o Transmilenio, bajándose en la estación modelia o al portal El Dorado. Cuando llegue a estos puntos, camine unos metros y ubique el edificio. También puede tomar la avenida Ciudad de Cali. Al llegar al edificio, gire a su izquierda y ubique en el primer piso el centro de atención al ciudadano. Ingrese y elija el tipo de trámite que va a realizar. Funcionarios de Súper Salud le orientarán. Recuerde que, además de Bogotá, otras ciudades capitales también cuentan con estos centros de atención al ciudadano. Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín y Neiva. Uno de los derechos que tenemos como usuarios del sistema de salud colombiano es la oportunidad en la asignación de citas de medicina general y especializada. Por eso, preste mucha atención a lo siguiente. La oportunidad en la asignación de citas médicas en Colombia está regulada en la Ley 1552 de 2013, que estipula que todas las entidades promotoras de salud deben tener agendas abiertas para la asignación de citas médicas de cualquier índole. Las citas en medicina general y odontología se deben asignar en un tiempo no mayor a los tres días hábiles y las citas de medicina especializada se deben asignar hasta los cinco días hábiles. En este caso, si el paciente tiene una condición clínica específica y de especial atención, el médico tratante debe determinar el tiempo en el que se debe asignar la cita. Conozca los eventos que Súper Salud tiene programados en su recorrido por todo el país. Tome nota en Agenda Súper Salud. La Ruta del Consumidor llega a los departamentos de Magdalena y Atlántico en los siguientes municipios. Soledad, del 20 al 22 de abril. Sabana Larga, del 23 al 25 de abril. Puerto Colombia, del 27 al 29 de abril. Diríjase al módulo de Súper Salud y allí un funcionario revisará sus quejas, peticiones y reclamos en materia de salud. La Superintendencia Nacional de Salud invita a las Jornadas de Capacitación y Participación Social en Piedecuesta, Santander. Fecha 23 y 24 de abril de 2015. Lugar, Auditorio Neira Pinzón, ubicado en el kilómetro 2 vía El Refugio. Parque Tecnológico, sede UIS, Guatiguará. Horario, 23 de abril desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. 24 de abril desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. La Superintendencia Nacional de Salud invita al espacio Dialoguemos con la Supersalud en San Andrés. Fecha el 24 de abril de 2015. Lugar, Avenida Francisco Newbal, edificio Coral Palas. Auditorio de la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Horario desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Hemos llegado al final de esta emisión de Supersalud Historias de Vida. Recuerde que si usted tiene una queja, petición o reclamo, puede acudir a la Superintendencia Nacional de Salud. Estaremos atentos a sus inquietudes y dispuestos a colaborarle. Porque en Supersalud protegemos lo más importante, su salud. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.